Pero veamos en el siguiente informe cuál fue esa agenda que desarrolló el exjefe del gobierno español en territorio venezolano, pese al contundente rechazo del régimen chavista. El exmandatario se fue sin poder cumplir con la promesa de incorporarse como asesor técnico en la defensa del preso político Leopoldo López. Sin embargo, pudo reunirse con su abogado Juan Carlos Gutiérrez, a quien seguro pudo ofrecer algunas estrategias para la defensa en el juicio. El diputado Andrés Velásquez calificó de inhumana a la llamada revolución bolivariana. Este es un gobierno cruel, este es un gobierno falta de humanidad, este es un gobierno que sencillamente aísla y mantiene en las peores condiciones a estos presos políticos. Y lo hemos podido ver en los últimos tiempos y sobre todo de relieve ahora cuando están ellos en huelga de hambre y al gobierno poco le importa, ignorando ese derecho elemental humanitario que existe a nivel internacional, aquí no se aprecia por ningún lado. El exmandatario español cumplió una agenda interesante en Caracas. Se reunió con las esposas y madre de los presos políticos. También visitó al alcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien tiene casa por cárcel. Luego se reunió con los representantes de la mesa de la Unidad Democrática, donde ofreció una rueda de prensa. Finalmente Felipe González visitó al periodista venezolano Teodoro Pekoff, a quien le entregó el reconocimiento Ortega y Gasset, que no pudo recibir el pasado mes de mayo en España por tener prohibición de salida del país. González calificó el encuentro como el momento más alegre de su visita a Venezuela. La oposición venezolana queda agradecida por la visita del exjefe del gobierno español Felipe González. Consideran que el impacto en el ámbito internacional deja muy mal parado al gobierno de Nicolás Maduro. Sencillamente ya su presencia aquí ha generado la suficiente expectativa, genera los impactos internacionales que son necesarios en este caso. Vale destacar que la agenda del exmandatario se manejó con mucho hermetismo. Esta es la cuarta vez que el exjefe del gobierno español Felipe González visita a Venezuela. En tres ocasiones había sido recibido por el entonces presidente Hugo Chávez Frías. En esta oportunidad su visita fue rechazada por el régimen de Nicolás Maduro. En Caracas soy Oliver Fernández para NTN24. NTN24. NTN24.